¿Qué le puedo decir de Ramón Belisario? Bueno, ¿qué le puedo decir yo de Ramón Belisario? Ese amigo, ese gran artista de la plástica nacional y latinoamericana. Porque yo voy a hacer una pequeña presentación de Ramón Belisario. Ramón Belisario ha recorrido el continente latinoamericano de punta a punta, con exposiciones. Nos podemos dar el lujo de decir a todos los venezolanos que Ramón Belisario tiene una obra en cada país de Latinoamérica. Con una obra estupenda, una obra que ha ido evolucionando a través del tiempo, desde los años mozos del gran Belisario, como yo le digo. BeliBeli, un gran amigo, mi gran amigo. Bienvenido Belisario a RQ Galería. Él fue uno de los gran, el gran promotor de esta exposición que estamos viendo en este momento, aquí en Aragua y en Venezuela, a través de las cámaras de Zamora Televisión. Arte final, bueno, la realización del año, como comúnmente se estila a hacer en los meses del año final, después de diciembre. Pero esta vez nos tocó reunirnos un grupo de artistas, que es muy difícil y complejo. Tú sabes reunir a tantos artistas para hacer una muestra en RQ, gracias a la anuencia y a la colaboración de Rolando Quero, artista reconocido también en nuestra trayectoria internacional y nacional. Y debemos agradecerle por que nos ceden estos espacios y que esta muestra va a tener un éxito, porque aglomerar artistas de diferentes estados lleva a una tarea difícil y muy compleja. Yo creo que esta vez hemos logrado un objetivo alcanzado por todo el equipo, que conformamos el equipo de Rolando, con su gente también, con Televisora Zamora, que logra que se dé felizmente este evento. Bueno Ramón, ahora vamos a hablar de vos, vamos a hablar de ti Ramón, vamos a hablar de tu obra, de esos comienzos que tú tuviste por allá, porque Ramón no es prácticamente, es valenciano por adopción y por convicción también, porque Ramón es un hombre nacido en Chahuaramas. ¿No Ramón? Exactamente Chahuaramas. Háblanos, háblanos de ese Ramón adolescente, de ese Ramón que empezó de temprana edad, de muy temprana edad en el mundo del arte. Bueno mira, realmente yo le agradezco a mi padre, que fue el iniciador y el estimulante para este doctorante del arte, que es muy difícil y complejo. Él fue el que estimuló y orientó mi vida a carrera artística, siendo muy niño, yo hacía los carteles del cine La Mercedes, Huarico, y cada vez que me tocaba hacer las películas mexicanas, que pasaban las proyecciones de las películas mexicanas, me tocaba hacer los carteles, o sea los afiches que llaman ahora. Y ya esos fueron los principios de mis primeros pasos en el arte. Entonces después mi padre me indica que tengo que ir a una escuela de arte. Habían dos, la escuela de arte Cristóbal Roja de Caracas y la escuela Arturo Michele de Valencia. Entonces yo como lo más cerca de Huarico de Valencia, le dije mira, yo creo que la más cercana es esta institución y voy a realizar estudios en la escuela Arturo Michele de Valencia. Y como fue realidad, pues se concretó ese hecho. Pero debo agradecerle de verdad a mi padre, que era un campesino, que no tenía conocimiento del arte, pero sí tenía un estímulo muy comportante y reconfortante para que yo realizara esta difícil tarea de lo que es el arte hoy. Fíjate qué obras más hermosas que estamos viendo en este momento aquí en RQ Galería. Ramón, háblanos también de este nuevo trabajo que ya hay muchas críticas, pero buenísimas, que me han llegado aquí a RQ, porque nos unen muchos amigos en común del mundo del arte, que esta propuesta es prácticamente no un resumen, sino es el resultado de todo ese conocimiento que tú has venido amagando durante tanto, tanto tiempo. Háblanos de esta nueva propuesta, Ramón. Mira, yo diría más que todo una nueva propuesta, yo creo que es una consecuencia evolutiva, porque nunca he dejado la figuración total. Siempre permanece presente en cualquier obra que yo realice. La figuración siempre es parte del dibujo, el ABC de nosotros los artistas plásticos, como principio de la iniciación del mundo, de la vida, como el génesis. El dibujo es el ABC para todo artista, o todo alumno que ingresa a una institución, o para uno mismo cuando llega a la institución. El ABC se conforma con el color, que ya complementaría la base técnica para que un artista se desarrolle. Más el hecho creativo es posterior, donde el artista, con las herramientas que esté dicho allá, conforman el universo del arte, la complejidad del arte. Y en esta figuración siempre permanece el color, el caballo, la forma, los elementos belgianos. Por ejemplo, por decirte el caballo, porque es un caballo chino, no es un caballo nayego, es un caballo venezolano. No, 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 si tiene los rasgos. El color viene siendo la significación del río amarillo, del gran país asiático. Y los elementos que tú ves allí dorados, que son los colores que obedecen a esa simbología de color que usan los orientales, como el dorado, el rojo, el negro. Y para mí el caballo chino es la significación de algo muy especial, para mí como artista. Y siempre he tomado como ejemplo esa historia china o asiática que me da mucha riqueza en el planteamiento y en el hacer histórico. Además del planteamiento que he anunciado anteriormente, yo creo que la simbología obedece a una serie de factores importantes en un artista. como hechos creativos. Por ejemplo, fíjate que en el caballo chino, yo simbolizo el color que es el amarillo que significa el río, ¿verdad? Como lo dije anteriormente. Pero hay otras facetas de elementos como la simbología de un samurái. Así que lo vemos aquí. Y todo al revés. O sea, yo invierto los elementos al revés. Y que tiene que ver el caballo con los fondos. Se preguntará a la gente o los estudiantes, ¿qué tiene que ver el caballo chino con un samurái? Lo digo que tiene que ver mucha significación y mucha concreción en cuanto a la simbología que yo manejo. Por ejemplo, ¿por qué Ramón Belisario pone las cosas al revés? Bueno, yo creo que esto está todo al revés. Y yo creo que como artista yo planteo filosofía. Porque todo artista tiene que tener una filosofía de lo que plantea. Un sostenimiento para decir, crear que la simbología es para el artista la manera de reflejar un concepto, una ideología, un planteamiento. Si tú lo planteas y no te formas como artista, y si te hacen una pregunta en la televisión o el periodista, tú tienes que tener una respuesta, una base, un sostenimiento de lo que tú respaldes a ese hecho creativo. Bueno, aquí para la gente que no conoce o no se relaciona mucho con el arte, lo que está hablando Ramón ahorita lo vamos a ubicar dentro de la semiología del arte. Los muchachos y los productores de este programa o de estos programas es de carácter educativo. Entonces, qué mejor que tú. Ramón Belisario fue el director, después de ser alumno, fue director de la Escuela de Arte Arturo Michelina en Valencia. Y bueno, esa extensa carrera que tiene Ramón como educador. Entonces, me gustaría que continuaras con el análisis de esta obra y de estos nuevos conceptos que estás tratando tú en ese mundo mágico de Ramón Belisario. Para mí el dorado es la riqueza espiritual, como lo plantean ellos en la obra oriental, es más allá de lo que es la riqueza occidental. La riqueza oriental se basa en principios filosóficos. Y está simbolizado en una amalgama de ideas y de conceptos. La filosofía occidental es la que destruye, es más esta no, esta orienta. Orienta. Y es más espiritual. Es más espiritual y por eso me aboco más hacia ese fenómeno, más hacia esa inclinación. Por eso es que tengo esa inclinación de usar el dorado, el rojo, y el rojo que es un poco atrevido, pero el rojo concretiza lo que el dorado simboliza. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Por eso quería que aclararas eso, porque son conceptos que la gente tiene que saber. El significado de lo que es el dorado en un artista, ¿verdad? Y no solamente en un artista, sino a nivel del mundo que nos rodea. Por lo menos el occidental, nosotros que nos contamos en ese mundo, del concepto occidental, el dorado es la riqueza económica. Mientras que el dorado, en los orientales, es la riqueza espiritual, que es muy bello. Entonces hay que diferenciar esas dos culturas tan hermosas que estamos viviendo, pues, tanto la oriental como la occidental. Yo te puntualizo también, te preciso lo siguiente. El artista que crea que una obra que gane en cualquier salón lo inmortaliza, yo creo que es absurdo. No es falso. Yo creo que la inmortalización, como te dije anteriormente en la conversa, el artista es un gran realizador, más no debe creer en un jurado, debe creer en su propia obra, que es la que finalmente va a decir si tú eres bueno o eres bueno o malo. Y creo que los jurados son una panacea más, un decir más. Y sabiendo y conociendo las decisiones del jurado, yo creo que el artista también es culpable cuando se envía a un salón no está claro de que las bases y las reglas que están establecidas lo van a juzgar. Si tú te sometes a este juego de reglas, tienes que quedarte callado, no tienes que opinar, porque ¿qué vas a hacer con opinar si ya está perdida la batalla? Ya no tienes que opinar, porque tú mismo te sometiste a ese jurado, a ese reglamento. Entonces, cree en el propio jurado que es tu obra. Esa es la que tiene que decir la verdad, el soporte realmente verdadero. Esa es la que juzga y el tiempo y la evolución. Porque yo no creo que un jurado va a determinar que tú seas un artista muy famoso o que no seas un consagrado. Yo creo que lo consagrado es un mito que no va más allá de la realidad que es el hecho creativo de un artista plástico, de un realizador de cualquier disciplina de la arte de evidencia, grabadista, dibujante, cineasta, etcétera, etcétera. Yo creo que conjugando todos estos elementos, yo creo que el artista debe estar en salud o curarse en salud, de enviarse a sí mismo de sus exposiciones individuales, ser su propio jurador. Y cuando haya o exista un jurado calificado con honestidad, bueno, todos seríamos reyes, pero como los jurados juegan a la ley de que me pagan mejor y yo te sirvo mejor. Eso es así, realmente la situación va por ahí, los tiempos de que van por ahí. Estoy muy de acuerdo contigo, muy, muy de acuerdo. Bueno, Ramón, bienvenido a RQ Galería, gracias por tus declaraciones, por tu clase tan hermosa que nos has dado. Espero que esto les sirva o nos sirva a todos de una pequeña lección en el mundo de las artes plásticas de Venezuela. Gracias Ramón, bienvenido de nuevo, un abrazo, un caluroso aplauso de todos los artistas que estamos aquí. Muchachos, gracias. Mira, fíjate que hasta los perritos te aplauden. Mira, yo creo que agradecer pues al equipo Zamora, que es un trabajo que viene realizando muy callado, soterradamente, pero con una disciplina ejemplar, y a RQ, la sede especial que no sé de esta vez, para hacer una muestra interesante de los artistas jóvenes y adultos como somos yo. Entonces, bueno, agradecer a la mente y muchas gracias.